La institución educativa Liceo Nacional Max Seidel, con más de 100 años de funcionamiento en Tumaco, realiza labores de embellecimiento y pintura de su planta física, que posibilita el mejoramiento en la calidad de la educación que se le brinda a los estudiantes. Las actividades que venimos realizando con alianzas público-privadas, uno de nuestros prioridades es mejorar la infraestructura educativa, en este caso las fachadas, el resane de las paredes de las aulas y también pintura. Gracias al apoyo de COFINAL, la cooperativa COFINAL del departamento de Nariño, que nos donó la pintura y con el apoyo de la alcaldía que nos facilitó la mano de obra, iniciamos la semana pasada un proceso de embellecimiento, de resane y pintura de toda la infraestructura del Liceo, aspiramos terminar el próximo fin de semana porque por las condiciones de actividad escolar, tanto en la mañana como en la tarde, con el ITI, tenemos que hacerlo sábados y domingos. Asimismo, el rector Ricardo Castillo señaló que se adelantan estudios preliminares con ayuda de la Universidad Nacional para construcción de nuevas edificaciones. Los diseños preliminares que he conversado con arquitectos de la sede de la Nacional en Medellín es que podemos desarrollar bloques de aulas similares a los del megacolegio hasta de cuatro pisos.